¿Cuál es la valoración de la antigua gestión de la dirección del mundo? Fundar un periódico y llevarlo a las cotas de difusión y de penetración del mercado a las que ha llevado al mundo. Yo creo que eso ha sido algo que tiene pocos precedentes. Eso por un lado. Por otro lado, Casimiro García Vadillo es un hombre de la casa, casi se diría del equipo fundacional del mundo. Yo creo que él está respetando las señas de identidad del mundo, cosa que para todos, empezando por los accionistas, resulta un elemento fundamental. Hay que respetar las señas de identidad del mundo. Y él, evidentemente, tiene un estilo de dirección distinto al que tiene Pedro J. Ramírez. Yo estoy satisfecho de los primeros pasos que apenas han transcurrido un mes y medio desde que él se hizo con la dirección. Pero yo estoy satisfecho. Yo creo que está yendo en la buena dirección. Está cuidando lo que hay que cuidar. Yo creo que los cambios que ha hecho en la redacción son cambios interesantes que están dando buen resultado. Y el tiempo dirá. El tiempo dirá, evidentemente. Pero hasta ahora yo estoy satisfecho. ¿Quién preveía esta crisis? Yo lo que puedo decir es que en aquellos momentos, RCS, una compañía cotizada, estaba muy penalizada por los analistas por el bajísimo endeudamiento que tenía. La recomendación de los analistas era endeudarse. Esto es lo que sucedía en 2004, 2005, 2006 y 2007. Fue un error, claro. Una vez que se conoce la historia, pues es fácil decir, hubiera sido mejor no comprar o comprar otro precio. Desde el punto de vista industrial no fue un error. Desde el punto de vista industrial yo creo que el funcionamiento del grupo es interesante. Yo creo que se ha generado valor. Que se ha generado valor. El problema es que el mercado ha destruido muchísimo valor. Pero es un valor, digamos, extrínseco al funcionamiento de las marcas, al funcionamiento del grupo. Es la destrucción del propio mercado lo que ha sucedido. La compra de recolectos genera valor en sí misma. No tengo ninguna duda. En aquel momento, pues es discutible si el precio era alto o no era alto. Los accionistas de recolectos tenían altas ofertas por precios muy similares. Luego entonces eran los precios. Mala suerte que compramos en abril de 2007 y enseguida, dos o tres meses después, ya vino la crisis de la subprime. Cuando estaban firmando los contratos. Sí, sí. Nos duró la alegría muy poco, muy poco, muy poco. Ya en marzo de 2008 se vino todo abajo con Lehman Brothers y con... Pero es que eso no era previsible. Hoy muchos dirán que sí, que era previsible, que la burbuja era insoportable. Pero el conjunto del mercado se comportaba de otra manera. O sea, todo el mundo compró. En aquellos momentos, Enel compró Endesa. Que les pregunten a los señores de Enel cuál ha sido la pérdida de valor que han tenido. Y esa sí que es una compañía cotizada en relación a esa compra. Pagó cuarenta y tantos mil millones de euros. Que no estamos hablando de una cifra cualquiera. Las previsiones que nosotros teníamos y con las que se había hecho el presupuesto contemplaban una subida del mercado en torno al 1,5%. Y para nuestro caso concreto, un poco más. Debido al peso importante que tiene el año par. Y el año de acontecimientos y eventos deportivos como el Mundial de Fútbol de Brasil. Que siempre tiene un impacto tanto en marca como en las webs. El mundo.es y marca.com muy importante. El comportamiento del primer trimestre nos deja un poco fríos a todos. Es decir, yo entiendo que a todo el sector. Esperemos que algo se recupere. Nosotros con el presupuesto que hemos hecho. Y con los propios mecanismos de los que disponemos a nivel de costa de funcionamiento. Podemos absorber una parte de la caída del mercado. Si el mercado sigue cayendo, evidentemente eso tendrá un impacto también en nuestros resultados. Que en cualquier caso serán mejores que los de 2013. Yo lo que creo es que después de tantos años de crisis, en donde se detecta una fatiga en muchos profesionales. Porque evidentemente han sido años muy duros. Han sido años donde las perspectivas han sido muy difusas. Mi mensaje es un mensaje de aliento a los profesionales. Es decir, yo creo que hemos, casi me atrevería a decir que hemos pasado ya por lo más duro de estos años de crisis. Si efectivamente la economía responde, yo creo que estamos en una posición muy buena para ocupar el lugar que todos deseamos en este panorama de los medios de comunicación. Y mi mensaje es de estímulo a los profesionales. Es decir, que han aguantado lo peor, que yo lo entiendo, que es muy frustrante, muy desalentador. Ver que uno se sacrifica, que lucha, que batalla y siguen cayendo las cifras de ingresos. Es que este sector ha destruido en términos generales más del 50% del mercado en lo que a la publicidad se refiere. Pero es que con los periódicos ha sido el 66%. Entonces esto para los profesionales de estas empresas que estamos en el sector y que estamos más centrados en la prensa diaria. Ha sido verdaderamente un cataclismo. Es que yo no sé, para vosotros que sois medios emergentes, no lo habéis vivido igual, sin duda. Nosotros éramos pobres en el 2007 ya. Claro, es decir, pero es que para los medios que, bueno, es que nuestros ingresos se han visto reducidos. No en la misma proporción de los que se han destruido en el mercado. Nos hemos recibido un poquito mejor. Pero es que la caída de ingresos ha sido brutal, brutal, ¿no? Entonces, verdaderamente haber sabido sortear esto sin vender activos estratégicos, cumpliendo con los intereses de la deuda que teníamos con los accionistas, que hemos cumplido, ¿no? Sin pedir significativamente más dinero, salvo puntualmente para los 6 años pasados. Es decir, yo creo que este equipo verdaderamente, y el mérito es del equipo, ha hecho verdaderos milagros durante todos estos años, ¿no? Y ahora hay que esperar que efectivamente la economía y el mercado nos den un respiro, ¿no? Todo apunta a que en términos macroeconómicos 2014 va a ser un año mucho mejor en España. Esperemos que se retalara al consumo y, por lo tanto, a la publicidad y también a la venta de contenidos. Ese es mi deseo.